¡Suscríbete! 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 Se cae en una bola de humo, rompemos la discoteca. Me gusta miñeca que yo no corro con piegas. Siento la gasa pa' la calle pa' que se queme la manteca. Rompale, pula, 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 pula. Rompe que rompe que rompe que rompe. Rompale, pula, 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 pula. Rompe que rompe que rompe. Llega la batidora de remoto J.I. 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 Quiero un paso, jura, jura, ya empezamos con el rá. Sonidos de escuela combinados por las nueve. Me gusta cómo entienda eso en todo un evento. Nunca que chocale duro entre el pavimento. Baby, baby, ella quiere que siempre baby, baby. Sonidos de escuela combinados por las nueve. Mi 아니면 Ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú eres en mi barrio, son quien me dan Me voy acercando y voy a armar por el plan Solo con pensarlo se hace el impulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo me intento batiriendo más Este que es un malo sin ningún aburro Despacito, es que yo estuve en tu cuerpo despacito Tengo que decirte que tú has sabido Para que te mates si no estás conmigo Despacito, es que yo estuve en tu cuerpo despacito Tengo que decirte que tú has sabido Me parece que tú has sabido Sube, 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 sube Vamos a ver tu piel, no quiero ver con el amor Que le enseñes a mi boca Tú eres en tu cuerpo, favorito Tu favorito, favorito, baby Tú eres en tu cuerpo, sube, sube, sube Vamos a ver tu piel, no quiero ver con el amor Si te pido un beso, venganlo Sé que estás pensando Que lo que te intercambio También estás consigándolo Sabes que tu corazón conmigo está cerrado Sabes que esa reina está buscando la quinta Me pregaste mi boca para ver como te sabes Quiero que adquiere cuando el amor a mi llegare Yo no tengo risa, yo me quiero dar en ti a ver Siempre se molestó, dejo es salvaje Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando no me besa, no me estás desresa Yo no tengo risa con delicadeza Pasito a pasito, sube, 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 sube Nos vamos pegando, poquito, poquito Que que sabe bien, ser un rompecabezas Pero pa' montarlo a ti llego la fiesta No voy a hacer todo Despacito a pasito a pasito Venga, te desgamos después al oído Para que te duermes y no estás conmigo Despacito a pasito a pasito Venga, te desgamos después al oído Sube, sube Quiero que me da tu miedo, quiero ser bonito Que le enseñes a mi mamá Uno de los lugares favoritos Favorito, favorito, baby Me da tu deshacer pasar a tus ondas de peligro Hasta provocar tu siento Sube, no te olvides pa' mí Despacito, bajo el cielo, la calla en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que me sientas y quise conmigo Pasito, pasito, sube, sube, sube Toma un pedazo, poquito, poquito Sube, no te olvides pa' mí Uno de los lugares favoritos Favorito, favorito, baby Pasito, pasito, sube, sube, sube Toma un pedazo, poquito, poquito Sube, no te olvides pa' mí Despacito Pasito,icide carita Instead deando primer Te olvides pa' mí Qué tú Yachta Mas 원 Perme Algo Machete Cabe